No soy de Aritona, ni vivo en el campo, pero todos los días veo morir un cowboy. Mueren de pena, perdidos sin orientación, otros cabalgan despacio y van silbando una canción. Si quisieras venir con nosotros, deberías aprender a disparar. Si quisieras volar tan alto como las galas, más vale que te pongas a caminar. Hey cowboy, caminas solo por el desierto, son tus labios para silbar todos tu canción. Hey cowboy, por las colinas tú vas subiendo, andando hasta el sol si te quema el sol. Anduve con ellos, juntos cruzamos el desierto, enseguida aprendí a disparar. Seguía sus pasos, me enseñaron junto al fuego, me dijeron una noche que se iban a marchar. Un día me desperté, ya no estaba nadie, pero había algo que debía recordar. Solo por aquello que vale la pena vivir, es por lo que no debes dejarla de amar. Hey cowboy, caminas solo por el desierto, son tus labios para silbar todos tu canción. Hey cowboy, por las colinas tú vas subiendo, andando hasta el sol si te quema el sol. Hey cowboy, caminas solo por el desierto, son tus labios para silbar todos tu canción. Hey cowboy, caminas solo por el desierto, son tus labios para silbar todos tu canción. Hey cowboy, por las colinas tú vas subiendo, andando hasta el sol si te quema el sol. Andando hasta el sol si te quema el sol. Andando hasta el sol si te quema el sol. Hey cowboy, caminas solo por el desierto, son tus labios para silbar todos tu canción.